Habría que conseguir por fin dejar de hablar de un anhelo, de una necesidad y completar un hospital de verdad. La conclusión es positiva, ahí vemos un interés real por parte del gobierno y por supuesto agradecer siempre la labor del Cabildo de Tenerife que en esta infraestructura sin tener competencias ha sido fundamental y que ahora se culmina con esta firma del convenio que no ha sido fácil. Se da un paso que no es un paso adelante, que tiene que ser el paso definitivo y sobre todo y no menos importante el compromiso del gobierno de Canarias aquí en la reunión de hoy con la plataforma Pro Hospital del Sur que tantos años lleva batallando por sacar adelante este proyecto definitivamente que es que estas obras no solo tienen presupuesto por parte del gobierno de Canarias sino que además podrían iniciarse obras antes de que finalice el año 23. Y porque esa ha sido la voluntad del actual gobierno del Cabildo de Tenerife, del actual gobierno de Canarias modificamos la idea inicial porque lo que hacemos es una permuta de un suelo y una infraestructura que tenía el Cabildo de Tenerife que pasará a ser del Servicio Canario de Salud a la vez que se hará el nuevo edificio sociosanitario en otra de las parcelas que tenemos en este lugar que sumará en total cuando se hagan también las obras complementarias cerca de 50.000 metros cuadrados. Porque creo que los anhelos de tres décadas hoy están mucho más cerca y era fundamentalmente tener un hospital de máximo nivel. ¡Gracias!